El estudio español CremaGames no se esconde y tiene las cosas claras con Tenten, ofrecer un juego que siga a pies juntillas la fórmula clásica de Pokémon, pero que también aporte muchas de las características que los fans de la saga de Game Freak llevan años demandando. Probablemente, una de las primeras cosas que nos ha llamado la atención de él es que no se trata de un simple RPG para un jugador, sino que todo se desarrolla en un mundo online en el que veremos a otros entrenadores ir de un lado a otro y con los que podremos interactuar y compartir nuestro viaje. A pesar de este detalle, todo se ha diseñado para que pueda ser disfrutado como una aventura tradicional, así que si queremos jugar a nuestro aire y centrarnos en completar la historia y coleccionar criaturas pasando de los demás, también podremos hacerlo. Eso sí, como buen MMO que es, necesitaremos estar conectados a internet sí o sí. Su permiso argumental es de todo menos original. Somos un joven entrenador de Tenten que quiere convertirse en el mejor y que emprende una gran aventura a lo largo de seis islas flotantes para enfrentarse a sus ocho líderes de gimnasio. Evidentemente, haremos rivales por el camino y nos las tendremos que ver con una malvada organización para detener sus peligrosos planes. Por supuesto, los combates son por turnos, cada monstruo puede aprender un máximo de cuatro movimientos a la vez y existe una tabla de tipos que define los ataques a los que cada criatura es resistente o débil. Las capturas también funcionan de la misma forma, teniendo que bajar parte de la salud de los rivales para luego lanzarles unas cartas que vienen a ser el equivalente a las pokeballs. Tampoco faltan los especímenes shiny, un completo sistema de crianza, luchas e intercambios con otros jugadores, ni múltiples posibilidades para personalizar el aspecto de nuestro avatar. Como veis, el referente es claro y la comparativa con la serie de Nintendo resulta inevitable, aunque este proyecto también hace cosas propias que nos han parecido muy interesantes y a las que le vemos bastante potencial, empezando por el giro que se le ha dado a las batallas. De entrada, aquí todos los combates son dobles, por lo que siempre usaremos a dos criaturas a la vez, con todo lo que eso implica, ya que hay mucha más estrategia a la hora de gestionar y resolver cada turno. Otra característica única de estos enfrentamientos la tenemos en su sistema de energía. En vez de limitar cada movimiento a un número de usos concretos, el equipo de desarrollo ha querido innovar un poco y ha establecido que cada uno de nuestros ataques gaste una serie de puntos de energía de la barra de resistencia de cada Tenten, por lo que a mayor poder más costosos serán. Lo realmente interesante es que en el caso de no tener suficientes, los que nos falten los podremos conseguir sacrificando parte de nuestra barra de vida por el sobreesfuerzo. Además, cada turno recuperaremos parte de nuestra resistencia y también se ha añadido el comando de esperar para que el monstruo que lo necesite regenere mucha más energía a cambio de no actuar durante una ronda. Como veis, todo lo comentado añade una jugosa capa de profundidad y estrategia a los combates, especialmente cuando nos damos cuenta que existen movimientos que necesitan algunos turnos de espera para recargarse, así como otros que mejoran considerablemente y ganan propiedades especiales si al usarlos tenemos una criatura aliada de cierto tipo. Y ojo, ya que os alegrará saber que toda la aventura puede ser disfrutada en cooperativo junto a otro jugador. Desde luego, no se puede negar que su propuesta funciona y sabe entretener con suma facilidad, aunque no se libra de algunos problemas que le restan mucho atractivo empezando por su total falta de carisma. Esto lo podemos extender a todo el título, desde el diseño de los personajes y su mundo hasta las propias criaturas, increíblemente sosas y poco inspiradas. Esto es algo mucho más grave de lo que podría parecer, ya que evita que les pillemos el más mínimo cariño a nuestras mascotas o que nos interesemos por descubrir nuevos seres y sus evoluciones. Tenten tiene ante sí un gran desafío, ya que han conseguido replicar con más o menos acierto la fórmula ganadora de Pokémon y darle algunos giros jugables muy interesantes. Pero por el camino se les ha olvidado dotar de personalidad y carisma a su mundo y a sus criaturas, algo que acaba pesando mucho más de lo que sería deseable en un título de estas características, ya que se carga de un plumazo cualquier interés que pudiésemos tener en hacernos con todos. A nosotros, desde luego, nos ha entretenido durante las horas que hemos jugado, y mentiríamos si os dijésemos que no nos lo hemos pasado bien con él, así que si os atrae la idea y creéis que no os importará demasiado su insípido diseño, haríais bien en no perderle la pista. ¡Gracias!